Hola mis chicas, hoy nos vamos a transformar porque saben ustedes que se está llegando la Nochebuena y la Navidad y nosotros debemos de estar perrísimas de París. Se los prometo, voy a tratar de hacer este video lo más rápido posible para que ustedes tras, 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 se arreglen rápido, plebes, porque yo sé, ustedes tienen hijos, luego los maridos, luego que la comida, que si se les anda quemando el pozole, yo lo sé, plebes, yo lo sé, así que vamos, vamos a apurarnos, vamos a dejarnos de tanto bla, bla, bla y manos a la obra. Chicas, para este tutorial voy a estar utilizando la paletita de James Charles, es una paleta que ya saben ustedes que a mí me gusta muchísimo, pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa, no es necesario utilizar esto, pero si les alcanza y pueden y el marido les quiere regalar esta paleta, pues díganme que se las regalen. Oigan, ya empecé por poner una prebase de maquillaje, por así decirlo, estoy utilizando un corrector, un corrector cualquiera, nada más que si tenga un poco de cobertura. Lo primero que voy a estar haciendo, chicas, es iluminar el huesito de mi ceja. Chicas, no les miento, pero no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Yo solo sé que quiero algo súper glamuroso, que quiero algo que brille, porque si se fijan no he hecho ningún maquillaje para Navidad, ni para Año Nuevo, ni nada de eso, que brille en realidad. O sea, todos han sido que el Smoky, que esto, que el otro, pero ni uno que tenga glitter y hoy quiero hacer uno que tenga glitter, chicas. De la paleta, chicas, me voy a ir con este que está aquí, es un café bastante, bastante oscuro. Y lo que voy a hacer es aplicarlo sobre todo mi párpado móvil, porque va a servir como base, chicas. Si se fijan, no estoy aplicando ningún tono de transición, todavía no. Lo que me estoy preocupando ahorita es por poner el primer color, ya luego vamos a difuminarlo. ¡Wow! Esto está muy oscuro. No la había utilizado esta sombra, plebes, ¿eh? Te los prometo que estoy tratando de hacer un tutorial rápido. Incluso hasta yo me siento así como que acelerada, plebes. No sé si ustedes lo notan, pero no estoy acostumbrada. O sea, estoy acostumbrada a tomarme mi tiempo cada vez que voy a hacer un tutorial. Así que voy a hacer lo mejor que pueda. Su nana parece un machete, les iba a decir, parezco un mapache. Y ahora sí, chicas, con una brochita que es de difuminar, miren lo que vamos a hacer. Vamos a pasar la brochita por encima. No le vamos a dar vuelta, sino que nada más le vamos a pasar como barriendo la sombra. Poquito a poquito para tratar de borrar esa línea que se nos formó al momento de poner la sombrita. Fíjense que al difuminar la sombra se mira como azul. Y yo no la quiero azul, pero no importa. Esta no es la sombra que más va a figurar en nuestro maquillaje, chicas. Esto es nada más como una base. Chicas, una vez que ya haya difuminado, voy a tratar de rellenar todo mi párpado. Que no queden espacios en blanco ni nada con la misma brocha que utilizamos al principio. Chicas, ahora voy a estar utilizando esta sombra nueva que sacó Kenia. Es de su colección de diamante. Y voy a estar utilizando el glitter verde que viene en la paleta. No voy a estar utilizando ningún pegamento porque al parecer, como ya se dieron cuenta, ya lo utilicé en el otro ojo. Porque quería verlo. Es la primera vez que lo utilizo. Y maravillosamente se aplica muy, muy fácil. No necesito aplicar pegamento para nada, plebes. Es una tonalidad bien bonita. De hecho, si ustedes miraron mi último vlogmas, ahí se los mostré. Y aparte les dije, oh my god, tengo muchas ganas de probarlo. Porque los glitters cuando vienen así prensados en paletas, pues en realidad hasta ahorita los únicos que a mí me han gustado son de la paleta de Tati. Esos, mis respetos, plebes. Qué buenos glitter, de verdad. Pero creo que aquí también les tengo que decir que Kenia hizo un buen trabajo, chicas, porque los glitters están muy bonitos. Bueno, al menos el verde, que es el único que yo he probado hasta ahorita, se aplica muy, muy fácil. No necesito pegamento y no tiene mucha caída. Si se fijan, casi no traigo. Vean, traigo unas cuantas cositas nada más en el rostro. Y tiene, vean qué bonitos se miran. Se miran muy, muy lindos. Estoy ansiosa por probar. Vean, trae un plateado, un dorado y un cobrizo. Díganme si quieren algún maquillaje con alguno de estos tres colores y yo obviamente se los hago. Pero por ahorita les puedo decir que me gustaron. Además que se sienten bien, bien delgaditos. Se sienten muy parecidos a la paleta de Tati. Kenia, muy bien, amiga. Ahora, chicas, lo que voy a hacer es un delineado que me sirva de base para las pestañas. Lo voy a hacer con un delineador líquido porque los delineadores líquido trabajan mejor con este tipo de glitter. Si ponen un lápiz, lo que van a hacer es raspar el glitter y olvídense, se les va a ver bien horrible. Se van a hacer un batidero. Si de por sí, con el delineador líquido, plebes a veces, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Pero imagínense con un lápiz sobre glitter. No, 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 no. Chicas, me voy a pasar a mi rostro. Vamos a dejar los ojos por un momento. Voy a estar aplicando un hidratante que es sumamente importante. Más si ustedes tienen su cara grasa, por favor, apliquen, hidraten su carita para que la cara les dure mejor por más tiempo. Que no les salgan esos aceites horrorosos. Yo sé que muchas están un poco confundidas y piensan que si se ponen crema, pero una cosa es humectar la cara y otra cosa es hidratar la cara. Así que tengan cuidado con eso, chicas. Son muy buenos hidratantes. Recuerden que yo todos los productos que estoy utilizando en este tutorial se los voy a dejar en la cajita de información con el enlace por si lo quieren comprar. En esta ocasión estoy utilizando el hidratante de Tarte, que ya ustedes me lo han visto. Ay no, me siento una peluche ahorita. Obviamente también sin olvidarse, por favor, hidratar esa ojera. No todas, eh. No todas tienen que hacer este paso. Solamente aquellas que como yo tengan su ojera bastante deshidratada, por no decir reseca, y que quieran evitar esos pliegues. No es como que no les van a parecer, pero sí van a mejorar muchísimo la apariencia si ustedes hidratan la ojera, chicas. Voy a estar aplicando la base de maquillaje y en esta ocasión voy a estar utilizando la foundation de Anastasia. Esta es en el tono 335W. Hace mucho que no la utilizo porque creo que me quedó oscura, pero vamos a ponerla, miren. Es naranja, más bien me quedó muy, muy naranja. O sea, apenas la miré y ya, me acordé cuál había sido el problema con esta base. Pero tiene muy buena cobertura, chicas, miren. Una vez ya aplicada la base, ahora lo que voy a hacer es difuminarla con una esponjita para hacer que la terminación sea mucho más natural y se apegue más a mi piel. Para estas ojeras ya saben cuál es el producto estrella que para mí, de verdad que uno de mis propósitos o de mis deseos, no propósitos obviamente, deseo para el 2020 es que empresas salgan con más correctores, que le hagan la competencia al Shape Tape. Porque dentro de, pues no sé, dentro de mis necesidades, de lo que a mí me gusta y demás, siento que todavía no hay una empresa que haya sacado un corrector que tenga, no sé, la durabilidad del Shape Tape, la cobertura del Shape Tape, la flexibilidad del Shape Tape a la hora de aplicarse. No sé, me encanta. Y creo que ese es uno de mis más grandes deseos para el 2020, que una empresa salga con un corrector mejor que el Shape Tape. Para así cambiarlo y probar más cosas, chicas, se me olvidaba, estoy utilizando el 34S, que es el Medium Sand. Chicas, mientras seca el corrector, voy a poner máscara de pestañas porque aquí hay que aprovechar el tiempo al máximo. Mientras una cosa está, la otra también tiene que estar. Claro que sí. ¿Me entendieron? Sí, yo sé que me entendieron. Voy a estar... ¡Gaturroña! ¿Qué me pasó? Voy a estar aplicando la máscara de pestañas, la que a ustedes más les guste. Yo ahorita ya saben, a Telescopic, que no la dejo. Me encanta esa máscara de pestañas. No voy a estar aplicando muchas chicas en la parte de arriba. No me pongo tan loca al aplicar porque, pues, de todas maneras voy a estar poniendo unas pestañas postizas. Así que no me interesa tanto cargarlas. Ya que si ustedes deciden no utilizar pestañas postizas, entonces sí carguen esas pestañitas. Pero bien peinaditas para que no parezcan. Chicas, una vez pasado más o menos tres minutos, que es lo que yo dejo que se seque el corrector. Ahora sí estamos listas para sellar todo eso con polvo traslúcido para que no se nos vaya a mover en toda la noche, chicas. Eso sí, asegúrense de no tener ninguna línea marcada. Pasen la esponjita varias veces hasta que ustedes vean que no hay ya ninguna, ninguna línea. Ya saben que polvo es el que yo utilizo. Este es de Revolution Pro. Lo pueden encontrar en Ulta o en su página online también. Ya saben que este polvo a mí me encanta porque no reseca, sino que al contrario te va hidratando al mismo tiempo que te va sellando, matificando y todo lo que ustedes quieran y terminen ando. Y me encanta plebes, aunque esta máquina casi me muero del polvaderón, pero es un muy buen polvo. Todo sea por permanecer intactas toda la noche. Chicas, vamos a terminar la parte de abajo del ojo. Me voy a ir exactamente con la misma sombra. Si se fijan, hemos utilizado solamente dos sombras y un glitter para realizar este maquillaje y voy a posicionar esa sombra bien por debajito de la línea de mis pestañas. Si se fijan, nada más la estoy como que aplicando, dejando el color. Primero es esto. Hombre, pues nos vamos a ver perrísimas de París. Vamos a brillar más que los foquitos de Navidad que tienen puestos ahí afuera en el pino de su casa. Claro que sí. Ok, chicas, una vez ya posicionado el color, me voy a ir con este verde. Es un verdecito bandera, así lo vamos a llamar. Y con una brochita que es de difuminar, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos con puro golpecito a aplicar el color verde y luego a barrer el color. No lo barran muy fuerte porque no sé ustedes qué sombras vayan a utilizar, no sé qué tan suelto el pigmento esté. Entonces como ya traen la base hecha, chicas, pues no queremos cajetearla. Entonces vamos a barrer ese verde. Y ya de aquí, pues depende del gusto de ustedes. Acuérdense que a mí me gusta bajar un poquito más la sombra. Me gusta que se mire ese, pues ese verde, ¿verdad? Wow, se mira muy, muy lindo, plebes. Me gusta. Pocas veces me maquillo los ojos así verdes. Hay muchas tonalidades que yo casi no utilizo. Por ejemplo, los azules, los verdes, los rosas, no sé por qué, pero se miran súper bonitos. De ahí no se les vaya a olvidar aplicar máscara de pestañas en sus pestañitas inferiores para darle término al look de la parte de abajo del ojo. Porque si ustedes no las maquillan, pues se mira como incompleto. Y además les da como ese ahumadito que guau. O sea, es como que ya el, ¿cómo se dice? La estocada final. Qué bonito se mira el glitter verde, chicas. Brilla tan hermoso. Me está encantando. Chicas, para darle un toque de luz al lagrimal, voy a estar utilizando este verde metálico que trae la misma paleta que he utilizado desde el principio. Y lo voy a aplicar en la parte de abajo del lagrimal. Fíjense, no lo voy a aplicar arriba porque ya traigo glitter. Entonces, pues mejor lo aplico nada más en esta parte de aquí. Lo voy bajando un poquitito. Vean, se mira muy, muy lindo. Me gusta. Ahora sí que verde que te quiero verde. Chicas, voy a poner las pestañas y voy a estar utilizando las de mi amiga Mónica's Beauty que son en el estilo de Goddess que ustedes saben que a mí me encantan. Tip para las pestañas, chicas. Cuando ustedes le pongan el pegamentito, esperen unos 30 o 40 segundos hasta que ustedes vean que el pegamento se mira transparente, que ya no se mira tan azul o tan blanco. Una vez que empieza a cambiar de color, ahí es cuando ya está perfecto para ponerse la pestaña porque así se va a pegar rapidito, no se les va a andar moviendo, no se va a sentir mojado ni nada. Yo sé que muchas de ustedes me dicen, Yoshi, no me sé poner la pestaña, pero esto es cuestión de práctica, chicas. Vean, una vez que ya está la pestaña, así como les digo, que se me anda pegando, pero está en la mendiga. Miren, chicas, como el pegamento les digo que ya está a punto de turrón. Se pega súper fácil. O sea, en cuanto la dejan, se pega de cualquier lugar donde ustedes la aplasten rapidito. No andan batallando que si se les mueve de un lado, se les mueve de otro. Eso es una regla de oro en la cuestión de poner pestañas, plebes. Chicas, mientras secan las pestañas, ahora voy a arreglar estas cejas. Oh, no, no es cierto, no van las cejas, plebes. Primero tengo que poner el contorno, qué mensa. Para mi contorno voy a estar utilizando este bronceador de Milani que ya lo he utilizado en muchas ocasiones y que si ustedes miran que lo uso muchísimo es porque me gusta mucho, chicas. Este es en el tono 03. Ay, huele tan lindo. Me encanta. Oigan, cuéntenme. ¿Ya están listas para Navidad? O sea, ya tienen su outfit, ya tienen los regalos, ya tienen todo. A mí me encanta la Navidad, chicas. Me encanta que se llegue esta fecha. No sé, me gusta muchísimo. Aunque ya no es la misma que otros años, pero no importa, chicas. Bendito Dios, estamos cada Navidad y eso yo creo que es lo que nos debe realmente de importar. Miren qué bello queda este bronceor plebes. Me encanta, de verdad, se los súper mega recomiendo. Comprenlo plebes porque yo sé que van a estar felices con este bronceador. Está muy bonito. Ahora sí, me voy a arreglar las pestañas. Las pestañas. Las cejas. Y va a ser con el gel que ya ustedes también han visto muchísimo. Este es el de Cover Girl. Me gusta mucho. Tengo más tonalidades ahí, pero siento que esta es la tonalidad correcta para Miguelita. Oigan, ustedes ya han intentado este tipo de cel. Así peluda, despeinada, tipo Loco Valdés. Si es así, pásenme sus fotos por allá, por Instagram, chicas. Para verlas, para ver qué tal les quedan. Ay, yo las amo. Las amo con todo mi ser, de verdad. No sé qué otra tendencia es la que tiene que venir para yo poder cambiar mis cejas. Porque hasta ahorita, creo que no las voy a cambiar. Porque me fascina. Chicas, voy a estar aplicando rubor. Y el que voy a estar utilizando es este, el de toronja de bisú que me tiene. Tan enamorada, plebes. Que también es un producto de los que difícilmente me voy a separar. Incluso en el 2020. Creo que el 2020 va a ser un gaso, Siento que la brocha estaba un poco con otro rubor. Pero no pasa nada, chicas. Ahorita lo arreglamos. Lo bueno que esto sí se puede arreglar. No como lo que me pasó con el producto de la ceja que venía en BoxyCharm. Qué horror, plebes. Todavía me acuerdo. Y me vuelvo a pegar una buena enojada. Qué bárbaro, plebes. Perdónenme, saqué mi instinto animal ahí. No era... No, sí era yo. Es que yo cuando me enojo, me enojo, plebes. Y realmente en ese momento me sentía frustrada. Vamos a aplicar un poco de iluminador. Voy a estar utilizando el Champagne Pup de Becca Cosmetics. Y aquí arribita. Ay, no. Qué cosa tan más hermosa. Yo sin iluminador no puedo vivir tan bien. Vean, es que hace un cambio, plebes, esto. Yo no sé en qué momento no se les ocurrió inventarlo desde antes. Plebes, de labial voy a estar utilizando este que se llama Sí, que también es de la línea de diamante de Kenia Ontiveros. Este es un gloss, chicas. Les digo, es de los nuevos. Así que es la primera vez que lo estoy probando. Guau. Si hay algo que me gusta de las labiales de Kenia, es la pigmentación que estos tienen. Verdad que se huela la barda. Chicas, antes de que se seque el labial, que no sé por qué en pantalla se mira como lila, pero no es lila, chicas. Es más como un café. Es un café amoratado, pero no es lila como se está mirando en la pantalla. Y ojalá cuando lo esté editando, porque a veces aquí en la computadora se mira de una manera y ya cuando lo estoy editando es totalmente diferente. Es como más cercano a la realidad. Entonces, pero se los aclaro. Voy a esperar a que seque un poquito y vamos a ver qué tonalidad agarra, pero no, definitivamente no es lila. Voy a estar poniendo un fijador de maquillaje, chicas, para ya sellar totalmente todo lo que hicimos. Y ahora sí, las dejo con las poses perronas. Mis chicas, y ahí está el tutorial más rápido del mundo. Niéguenme, niéguenme que no hicimos todo lo posible por hacer esto rápido. Chicas, espero que se diviertan mucho en su cena de Nochebuena, en su cena de Navidad, como ustedes lo quieran ver, que se pongan guapísimas de París. Y sobre todo que recreen algunos de los maquillajes que yo les estoy aquí dejando. Espero que les haya gustado estas tonalidades verdes con un poco de morado, café, ya ni sé qué color son los labios. Pero bueno, ya saben que aquí todo el tiempo todo es diferente. Les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.